Juan le dio COVID Hola amigos, disculpen las fachas, no tengo mucho de despierta Solo quería desearles feliz año nuevo a todos ustedes Que este año esté lleno de bendiciones Que les vaya bien en todo, que todos sus propósitos se cumplan Que sean muy felices y en verdad aprender a valorar cualquier minuto de la vida Cosas buenas, cosas malas, por algo pasan Y hay que saber ser agradecidos por las cosas que nos pasan Lo importante es estar vivos Entonces que la pasen muy linda, espero que hayan tenido una excelente noche ayer Que la sigan pasando bomba y les mando muchos besitos Oigan pues, mi ayuno fue muy diferente A Juan le dio COVID, pobrecito bebé Y está encerrado en su cuarto Yo vi negativo, pero el primer día sí me sentía mal Ya no me siento mal Entonces no sé si soy un negativo falso o realmente soy negativa negativa Y me sentía mal ese día por estar Pero pues bueno, no quise arriesgar a mi familia ni nada Entonces nos la pasamos acá en directo Les voy a dejar algunas historias ahorita De lo que hicimos para pasarla juntos Y pues nada Llevo como tres días como si viviera sola Y es muy raro, no me gusta Soy una persona muy dependiente Y es depresivo estar sola tanto tiempo ¡Au!